La Parábola del Buen Samaritano La Parábola del Buen Samaritano Para un doctor de la ley la respuesta es bastante obvia. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Jesús le dice, has respondido correctamente. Haz esto y vivirás. Ama y vivirás. El amor es vida. Y en el amor a Dios y al prójimo se resumen todos los demás mandamientos. No es cuestión de saber qué hacer, sino de actuar, de amar y dar vida. Sin embargo, ese maestro necesita aclarar quién constituye su prójimo, porque en los círculos religiosos judaicos este tema era objeto de discusión, aunque la mayoría consideraba prójimo sólo el hermano de religión y el compatriota. Por eso él pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? A este interrogante Jesús no contesta con argumentos teóricos, sino con la parábola, considerada una pieza magistral no sólo del Evangelio, sino de toda la literatura mundial. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, fue atacado por ladrones que le robaron y golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Un hombre no tiene nombre, nada más, sin ningún adjetivo bueno o malo, rico o pobre, de los nuestros o de los otros. En ese hombre entonces está representada toda persona humana agredida, desamparada y necesitada de ayuda. Al lado de ese hombre medio muerto pasan tres personajes quienes, con su actuar, ponen de manifiesto la calidad de su amor. Los primeros dos son un sacerdote y un ayudante del Templo de Jerusalén, quienes, al ver al herido, no se inmutan ante su desgracia y pasan de largo. Como observantes de la ley, evitan tocar al herido por miedo a quedarse ritualmente impuros. Su actitud es propia de personas preocupadas en salvaguardar sus seguridades y en cumplir al pie de la letra las normas religiosas, más que guiarse por el espíritu de la ley de Dios. El sacerdote y el levita, al no encontrar al hermano herido, tampoco encuentran a Dios, ya que, como dice San Agustín, el camino a Dios pasa por el prójimo. Encuentra al hombre y alcanzarás a Dios. En esta actitud indiferente y egoísta podemos caer también nosotros, pasar de lado de las personas necesitadas, con el miedo de que nos tengamos que parar y desatender nuestros quehaceres e intereses. Pretextos donde escudarnos no faltan. No sé quién es, me voy a meter en líos, no es mi problema, tengo otras cosas que hacer otras urgencias. Después de los dos primeros personajes, un tercer viandante pasa por ese camino, un samaritano, despreciado por los judíos porque forastero y considerado sismático por no cumplir a plenitud la ley de Moisés. Este samaritano marginado, al ver al hermano que sufre, siente compasión, se conmociona y socorre sin hacerse pregunta ¿qué dice la ley? ¿Es o no es mi prójimo? ¿Es o no es de mi pueblo y religión? No se pone preguntas. Tal vez él siente miedo y tiene dudas en parar en un lugar peligroso y aislado, pero más fuerte es su espíritu de misericordia. Y el evangelista Lucha, con una sucesión vertiginosa de verbos, describe magistralmente el actuar premuroso del samaritano. Vio al herido, se conmovió, se acercó, bajó del caballo, vació sus ampollas, vendó las heridas, lo subió a sus cabalcaduras, lo llevó a la posada, lo cuidó, pagó y lo encomendó al dueño del albergue. Qué bonito, ¿no? Qué manera de expresar esa actitud del samaritano. Esta actitud misericordiosa no nace por instinto, es una conquista, fruto de una lucha interior en la que el amor y la humanidad vencen al egoísmo, al miedo, a los prejuicios religiosos y a toda frontera. Al terminar la parábola, Jesús pone una pregunta clave al maestro de la ley. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Jesús no pregunta quién es mi prójimo o quién es tu prójimo, sino quién se ha hecho prójimo de ese herido, quién se ha preocupado por él. Esta es la actitud para acercarnos al abatido, al que sufre, hacernos prójimo de él, tomarlo en cuenta como persona humana igual que nosotros, sea quien sea, hacernos cercanos a él, dejarnos tocar por su dolor y miseria, sembrar esperanza en su corazón, abatido y actuar con misericordia. Hacernos prójimo, por tanto, implica no hacernos de la vista gorda ante el sufrimiento y la necesidad del otro, porque lo que es verdaderamente contrario a la misericordia y al amor no es el odio, sino la indiferencia que ignora, que niega confianza y que mata. Luego Jesús se dirige al maestro de la ley con un imperativo, ve y haz tú lo mismo. En otras palabras, ve y ama. Y esta mañana nos lo está diciendo a cada uno de nosotros, tú también hazte samaritano, hazte prójimo de quien sufre y de quien te necesite, sin distinción alguna, míralo en los ojos y seas misericordioso. Y no se trata sólo de dar cosas materiales, sino también de dar tu tiempo, algo de ti mismo y de responder al hambre de amor, de amistad, de perdón o de compañía. Ve y haz tú lo mismo. Es un imperativo no quedarnos en palabras y actuar en favor de los maltratados de este mundo, tanto a nivel personal como comunitario y social. También en nuestro país hay maltratados que necesitan nuestra acción de solidaridad. Pensemos en las víctimas de la violencia, en particular de las mujeres ultrajadas y asesinadas. En lo que va del año ya se ha alcanzado la escalofriante cifra de 71 feminicidio. Ante semejante barbarie, nadie puede quedar indiferente. Es un problema de toda la sociedad, un problema de todos y que la justicia en estrecho cumplimiento de la ley no deje impunes a los autores de esos crímenes horribles y cobardes. Que las instituciones estatales y civiles pongan en marcha mecanismos para superar la violencia familiar y social y para concientizar a los ciudadanos desde la niñez y la juventud sobre los valores y principios humanos y cristianos, entre ellos el respeto sagrado de toda persona y de la vida humana y la igual dignidad de la mujer y del varón. También en estos días ha tomado más visibilidad el problema de la salud pública por el paro de los operadores de salud con la denuncia de falta de seguridad y de recursos hecho evidenciado en el tratamiento del antivirus que ha causado tres víctimas entre ellas dos médicos. De la misma manera se ha elevado el clamor de las mamás de niños internados en el hospital oncológico de nuestra ciudad que han tenido que recurrir a la huelga de hambre para pedir remedios y ambientes adecuados. Estos hechos ponen de manifiesto que es urgente que el Estado enfrente prioritariamente el problema de la salud pública con medidas sostenibles y eficaces invirtiendo en políticas sociales y en el bienestar de la población por encima de armamentos y de megaproyectos dispendiosos que a menudo no responden a necesidades reales. Hermanos y hermanas, esta parábola del buen samaritano o del samaritano bueno nos ilumina y nos anima a practicar el amor misericordioso, amor que no conoce límites y barreras de ningún tipo, la savia vital que humaniza y que nos mueve a comprometernos con la promoción integral del ser humano y a la liberación de todo lo que mansilla su dignidad y atenta su vida tanto en lo material como en lo espiritual. Es la propuesta desafiante de Jesús para cada uno de nosotros. Acojamosla con generosidad y alegría sabiendo que de esta manera nuestra vida va a encontrar su sentido pleno. Ve y haz tú lo mismo y vivirás. Amén. Amén.